¿Cómo está la persona? ¿No es una persona herida? No, patrón, yo soy pasajero, yo no sé. No, los pasajeros, estamos bien. ¿Están todos bien? ¿Cómo está usted de salud? Estamos bien, estamos bien. La imprudencia de ese hombre que se metió ahí. ¿Es el del carro? Sí, es el carro. Chequeé al otro lado que está golpeado el carro. ¿Iba a entrar para acá? Iba a entrar para acá en el trauma. Bueno, yo hice lo posible, mi hermano, porque usted sabe que el que anda en el medio trata de defender principalmente la vida humana porque, diganme usted, eso se repara. Lamentablemente el caso le tuvo que dar porque él no se aguantó. ¿Y los pasajeros tuyos? Gracias a Dios no le pasó nada. ¿Ni a ti? No salió bien. ¿Pasó mucho accidente en ese año? Sí, señor. Ahí siempre pasa accidente. Muchas gracias. ¿Dónde está Guagua, perdona? Te veo yo hasta el día de hoy, hermano. Gracias.